¿Bip-bip? ¿Lo siento? ¡Bip-bip! Quiere batallar, Letelet. Quiere batallar, hermano. ¿Me estás derretando a un duelo de rap? ¡Bip! Me tientas, me tientas, pero... no. Hola, amados y magas. Espero estén listos para una nueva, musical y terrorífica aventura porque hoy vamos a estar jugando un nuevo mod creepypastesco de Friday Night Funkin'. Es el mod de Etelet. Es un mod basado en una creepypasta que al parecer es bastante famoso. Yo no la había escuchado, pero al parecer está buena. Está famosa, el mod está dando de qué hablar, así que vamos a ver. Lo que sé es que es un Mi, un Mi Demon, ¿ok? Un Mi Demon que lo tratan de borrar y simplemente no se deja borrar el pezoñín. No se deja borrar. Vamos ahí, Delete It o Etelet. Etelet es un anagrama de Delete It que es borrado, ¿no? Interesante, interesante. Damasquet Quiz, en asociación con Mulding Funkers y Operate Manuel, están celebrando el cuarto aniversario de We Deleted You, que es la serie original de donde nació justamente Etelet. Delete, ¿no? Al revés. Delete, borrar. Oh, qué bonito, miren eso. Está muy bien logradita esta escenita, ¿eh? Ya lo creo que ch... Una Wii. ¿Cuántas horas de diversión nos dio esa consolita blanca, hermosa, preciosa? Ahí está. Oh, por Dios. Bip. Y apareció Boyfriend. Nadie sabe cómo llegó a la Wii de Etelet, pero está ahí, ¿eh? Está ahí. ¿Cómo llegaste ahí? Se pregunta Etelet, ¿qué haces aquí, hermano? Bip, bup. ¿Ustedes me estaban siguiendo hasta hace un rato? Bip. Bueno, ok. ¿De dónde han venido ustedes? ¿Cómo llegaron aquí? Bip, da, bup. Bueno, creo que eso hace sentido. Ah, lo sentimos mucho. No queríamos molestarte, señor. Todo bien, todo bien, dice Etelet. Puntitos suspensivos. Bip, bup. Lo siento. Bip, bup. Quiere batallar, Etelet. Quiere batallar, hermano. ¿Me estás derretando a un duelo de rap? Bip. No estaba esperando eso. Especialmente de ustedes. Bueno, no sé por qué no. Creo, supongo, dice Etelet. Está bien. Bien, hagámoslo. Bip. Espero que no me arrepienta de esto. Comienza como todo mod terrorífico de Friday Nighting. Comienza tranquilo, ¿no? Sin mucho terror. Sin mucha locura. Estamos en la Wii. En el menú de los Miss de la Wii. Menú clásico, por cierto. Y comienza la musiquita. Me gusta. Muy bonita, ¿eh? Canta con voz de Demon. Eso sí les voy a decir, ¿eh? Etelet canta con voz de Demon. Eeeh, Demon. Me gusta la musiquita, ¿eh? Ahorita explota seguramente la musiquita, ¿eh? Por ahora muy relajante, muy tranquila, muy bonita, ¿eh? Ahí va, ahí va. Ahí va. Ya quiero verlo transformarse en Demon. Ahí, Telet, ¿eh? Ya quiero verlo transformarse en Demon. En Dirumon. Uru des. Mírenlo, va a cantar, mírenlo a bailar. Es un pezuñique, ¿eh? Ahí va. Muy sencillo, Etelet. No pasa nada contigo, oigadón. Oigadón, Etelet. Métale ganas, hermano. Así como le estoy metiendo ganas yo, hermanito. Buroy, friend. Buroy, des. De hecho, ¿qué? A partir de la segunda canción ya este calvito se va a volver Demon, ¿no? Me imagino yo. A partir de la segunda canción ya es que los personajes, normalmente en estos mods terroríficos, comienzan a mostrar su verdadero rostro, ¿eh? Su verdadero y demoníaco rostro. Hay que añadir, ¿eh? Hay que añadir, oigan. Qué bonito. Vamos, Buroy. Ven, lucha contra este calvito pesuñique. Qué larga la canción. Qué larga y qué pesuñique este calvito, ¿eh? Miren, le mete ganas. Está bien rapero. Está bien rapero. ¿Y qué tiene en las manos, girlfriend, ah? ¿Tiene los guantecitos del boxeo de Wii? ¿Del Wii Sports? Debe ser, ¿no? Supongo. Si no, no me explico los guantes de boxeo que son. Son guantes de boxeo, supongo, ¿eh? Ah, y boyfriend también, miren. Ahora que lo veo, boyfriend tiene como que... Es como un mío que... Pero los Missy tienen brazos, ¿no? No, los Missy tienen brazos. Si no me equivoco, los Missy tienen sus bracitos, ¿eh? ¿Ya está? Victoria, claro que ché, claro que ché. ¡Ja! Creo que eso no estuvo tan mal. ¿Qué quieren ustedes, chicos? ¡Bip, bup! Sí, sonaste muy bien, la verdad. Gracias. Nunca he cantado mucho antes, en realidad, dice el demon. ¡Bip! Me di cuentas, ya que no he visto a nadie como tú antes. Si no te importa que te pregunte quién eres tú exactamente. Debía saber que esa pregunta vendría pronto. El nombre es Etelet. Yo solo soy tu mi ordinario. He estado aquí por mucho tiempo. La verdad es que no sé cuánto tiempo he estado aquí. Pero lo normal es que sea muy pacífico por aquí. Pero no estamos solos. ¿Hay alguien más aquí con nosotros? Sí, desafortunadamente. Él. ¿De quién estás hablando? ¿Bip? Experimentemos con esta nueva cosa que encontré. Bingo. Bingo. ¿Qué demonios? Boop. ¡Por Dios! ¡Bájame! ¡Bip, bup! ¡Boyfriend! ¡Por favor! ¡No tienes idea de lo que estás haciendo! ¡Maldita sea! ¡Dice! ¡Panic Bebops! Está con el pánico. ¡Boyfriend! Deberíamos irnos. ¿Lo vas a dejar abandonado al pobre Etelet? ¿O no? ¿Realmente creíste que hacer eso era una buena idea? Si hay una cosa que necesito que te saques de la cabeza. No borres mis. No borres mis. ¡Oh, por Dios! Veamos si no pierdes la cabeza al final de esto. ¿Ok? Oh, pero no está tan demonios. Sí. ¿Se volvió demon? Ahí lo veo tranquilo. Oh, se volvió demon. Se volvió re-demon. Mírenlo ahí. Oh, por Dios. Ya está todo glitcheado, ¿ah? Hay como que otro, otro mi demon que lo ha, le ha sacado el verdadero rostro, ¿no? Medio, medio interesante. Quiero saber más. Quiero saber quién es ese mi demon que lo transformó en este, en, en, en el verdadero demon. Quiero saber, oigan. La música está bien, bien locada. Eso sí les digo, ¿ah? Vamos, boyfriend, tú y tú y tú y tú y tú. Vamos. oh por dios que genial donde estamos parece como camas de un hospital algo así si no son camas de hospital que demonios que significado tiene eso interesante interesante y tétrico a la vez y se está volviendo cada vez más demon por cierto el telet o que genial buenísimo eso sí que está bueno esos cambios de escenografía y de dimen está bastante bastante dinámico y quiero más jueguito quiero más jueguito o por dios o por dios vieron eso se volvió re loco el telet o por dios se quiere complicar esto eh buena música buen rolón eh oigan claro que sí hermoso le ganamos o continúa la locura o se va a transformar en aún más dimen qué es lo que va a ocurrir oh 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 y que ganamos le ganamos a peso y bueno conseguiste durar por todo eso sin perder un solo miembro de tu cuerpo estoy sorprendido así que por qué no respondes eso que fue eso en que estabas pensando beep oye yo digo no estás herido verdad no herido realmente me veo como que no estuviese herido escúchame hay muchas cosas que no sabes de este lugar beep a qué te refieres pezuñín es ser borrado es doloroso es como que físicamente doloroso él sabe de lo que estoy hablando no entiendo de quién es ese tipo del que estás hablando oh te enseñaré quién es comenzando por ti oh por dios la van a borrar a la pezuñuela oye detente no tienes que hacer esto esto es lo que tú consigues beep finalmente paz ¿qué hizo la borró? oh por dios borró a girlfriend ¿qué pasó? o la quiere borrar ¿qué pasó? ¿cómo que finalmente? oh por dios se transformó un robotón ah has llegado ah los borró y nos mandó a este lugar ah beep eso es sí eso es bienvenidos al pasillo el lugar donde los mís van cuando son borrados mi nombre es Austin y he estado mirándote a ti y a tu pequeño amigo desde lejos y debo decir estoy impresionado me gusta mucho verlos pero me di cuenta por qué no me uno en la diversión también he estado atrapado en este Wii por mucho tiempo mucho más del que podría imaginarme eso es seguro así que no podría hacerme daño tener otro competidor ¿no? ¿lo crees? creo que eso podría ser un gran reto incluso creo que pueda ser un mejor papel que el que Etalette hizo dice así que es lo que dices beep beep muy bien sabía que lo dirías así eh tengo un mal presentimiento de esto no te preocupes estoy seguro de que estará bien él lo puede manejar no ¿acaso no boyfriend? muy bien ahora veamos qué es lo que tienes y solo para que lo sepas no te lo haré fácil prepárate para que vuele tu mente beep beep oh por dios estamos donde eliminan a los Miss son como que un hospital ¿no? las camas de un hospital no comprendo no comprendo cómo llegan aquí los Miss pobre Miss ya no me dan ganas de borrar a ningún Mi la verdad ¿eh? ya no dan ganas de borrar a ningún Mi Berto oigan da pena oigan oh por dios se volvió Red Demon está buena la música ¿eh? está buena ardita la música ¿eh? y te glitchea ¿eh? te glitchea como para confundirte pero no yo me las sé todas etelet o bueno Austin no me vas a ganar pesuñín bueno si confunde un poco la verdad el glitcheo ¿eh? no les voy a mentir un poquito confunde pero yo sé que podremos salir campeones claro que sí vamos vamos oh no se me pasa todo por el glitcheo oh por dios vamos ¡Vamos! lo siento amiguito boyfriend fue más o continúa la locura ¿continuará la locura? no se apagó ¿habrá final? ¿nos dirán qué pasará aquí? ¡Maldición! eso no estuvo mal para nada ¡Bop beep! pero no voy a caer tan fácilmente ¿qué dices si tenemos otro round? ¡Bip! muy bien esto va a ser divertido ¿qué? oh por dios ¿verás eso? es el hombre él Henry o debería decir etelet debí haber sabido que estarías aquí Austin entiendo son como que enemigos ¿o qué demonios? ¿se pelearon? ¿qué? Kyle ese es el protagonista del Creepypasta ¿no? y Sam ¿qué fue eso? ¿crees que yo sé? terminó buenote el Creepypasta se ve bien interesante se ve bien interesante en el Creepypasta pero bueno estuvo bastante bueno me gustó aplausos aplausos para este miren hasta outro tiene hasta crédito que genial que genial lo vamos a dejar por aquí pero si ustedes quieren que juguemos más mods buenazos no se olviden de recomendármelos déjenmelo saber también con sus pulgarcitos arriba por supuesto que sí que claro que sí vamos a mandar ya los tres saluditos del videíto claro que sí gracias por jugar miren que genial me encanta el primer saludo para Margarita Núñez que dice que le encanta esta serie por favor no la abandone está hablando de Chavo Cart seguiremos con Chavo Cart no te preocupes Margarita es un saludo para Marta Treu que dice que el Chavo Cart de Android es igual de bueno lo que probara y el último saludo para Luis Adrián Cabrera León que dice cuando vamos a jugar Angry Birds pronto espero que me haga todos ustedes le mando un enorme enorme abrazo y nos estamos viendo más y más los quiero mucho hasta la próxima chicos muchas gracias